Ella se divide en dos Yo lo escribo aquí en mi habitación El mundo arde allí afuera Por fin llegó la primavera Nada es imposible con su ilusión Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras pieles se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento que me da su vida Nena cuando estoy con vos Iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez Sin vos ya no entiendo nada Tu cuerpo se mete en mi alma Y brillan los secretos del corazón Todas las palabras son ingravidas palabras Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Todas las palabras son ingrápidas palabras Todas las palabras son ingrápidas palabras Y todo el universo se conectan a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Entonces yo siento, te siento y te doy tu vida Ay, te doy tu vida Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y todo el universo se conecta a tu vida Y tú te doy tu vida Gracias.